Bueno, pues muchas gracias Pedro, muchas gracias Iberi y a todo el equipo de Sobregrupo por permitirme hacer lo que me gusta que es hablar sobre temas que están relacionados ciertamente como dice Pedro, con investigación, qué hago, pero también con mucha de la práctica que me toca hacer con algunas compañías. Y pues el tema del día de hoy surge porque hace dos meses, a invitación de una compañía que reunió a un grupo de CIOs, Chief Information Officers, y CTOs, Chief Technology Officers, bajo el paraguas del tema de la transformación digital, a mí me tocó hacer una presentación sobre pensamiento de diseño, sobre design thinking, que es algo que normalmente presento, y bueno, inocentemente, sin ningún tipo de mala intención ni nada, en la plática de cierre se me ocurrió hacer la pregunta, en un contexto de transformación digital, si tenían claro qué era la transformación digital. La mayoría de los asistentes quedó con su mano abajo, les pedí que lanzaron su mano si tenían claro qué era la transformación digital, y cuando pregunté otro planteamiento que era si tenían claro cómo implementar una estrategia, pues nadie levantó la mano. Entonces, lo que me dejó claro es que, por un lado, hay mucha confusión en el área de transformación digital, no que no exista algo sólido, sino que simplemente son muchos temas en conjunto, y que en ese momento yo también estaba haciendo un trabajo de consolidación de un marco para una organización con la cual trabajo, y estaba hablando precisamente sobre el tema de service design, diseño de servicios, y me pareció que entonces era de una conexión lógica. Entonces, esto surge más como una detección de una necesidad de tratar de emparejar las ventajas que yo alcanzo a ver en lo que es diseño de servicios, con lo que es esta necesidad de establecer esfuerzos en muchas organizaciones en México y en Latinoamérica de transformación digital. Como dijo Pedro, mi nombre es Víctor González, ahí está mi Twitter, si quieren seguirme. Y la plática, pues, básicamente va a ser alrededor de hablar de tres cosas. O sea, primero vamos a hablar acerca de qué es la transformación digital, tratar de entender algunos elementos que la originan, que de alguna manera dan pie a que existe esta necesidad. Y, por otro lado, dar algunos elementos que nos sirvan para entender, ok, cómo puedo empezar a trabajar en algunas dimensiones de la transformación digital dentro de la organización y qué es lo que demandan el trabajo en estas dimensiones. Eso, de alguna manera, va a abrir el camino para poder hablar sobre por qué Service Design, diseño de servicios, podría ser una buena estrategia para poder abordar el tema de transformación digital y dónde, de alguna manera, aporta mucho, dónde todavía hay que construir y trabajar, dar ejemplos de herramientas y al mismo tiempo poder, pues, guiar a aquellos que están ya dentro de un esfuerzo de transformación digital a que puedan utilizar este marco. Entonces, como académico investigador que soy, parte de lo que quise hacer fue tratar de establecer un esfuerzo de indagación que me permitiera entender y tener una fotografía de tiempo real de qué es lo que se estaba hablando de transformación digital. No quise ir hacia los blogs, hacia las notas de prensa porque puede haber mucha conclusión y preferí irme a un esquema más tradicional y decir, ok, ¿cuáles son los libros que están hablando en los últimos años del tema de transformación digital? Que son libros de editoriales con prestigio, que sobre todo tienen un marco ya mucho más digerido y que lo presentan a una audiencia a nivel de libro, lo cual da ciertas garantías de que hubo un trabajo editorial. Y entonces estos cuatro libros que ustedes pueden ver en pantalla que son libros que creo que presentan una buena fotografía de transformación digital son los que, sobre los cuales estoy basando mi presentación. Entonces, el libro de Rogers, el libro de Westerman, y de Un Digital, que por ejemplo Un Digital se publicó por Harvard y bueno, este, y se publicó hace un par de años, Digital at Scale, perdón, este, se publicó apenas el año pasado, al igual que este otro libro de Perkin y Abraham, que hablan acerca de todos los procesos de transformación digital. El último, precisamente una perspectiva mucho más europea, por decirlo así. Entonces, son libros que son recomendados, buenos libros, para poder entender transformación digital. ¿Qué nos presentan esos libros? Bueno, y esas propuestas, porque al final de cuentas son ideas y estas personas son influyentes en el área. Pues bueno, nos presentan una fotografía en la cual la mayoría de las personas están trabajando en las organizaciones que usan tecnología, y que son todas, y algunas que están en su core haciendo tecnología. Entienden que hay un sentido de urgencia, porque muchos de los casos de transformación digital o que motivan la transformación digital, tienen que ver con la entrada de incumbents, con la entrada de empresas que probablemente no estaban siendo consideradas en el radar de la competencia de aquellos que son siendo afectados, y que de alguna manera representan una amenaza a la permanencia de una compañía en el mercado. Entonces, el caso de Borders, la librería Borders en Estados Unidos, o Waterstones en Inglaterra, que se asume, se argumenta, que han sido víctimas de gigantes como Amazon, para poder tomar de alguna manera su mercado. Y básicamente que pierden oportunidades al momento de que toman mucho tiempo en reaccionar, reaccionan de manera lenta y sin energía, y por lo tanto, pues son víctimas de este dominio de otras compañías, que los hacen incluso llegar al cierre. Esto tiene razones de ser, y una de las razones de ser del contexto de transformación digital es la velocidad con la cual la tecnología está entrando y está siendo adoptada y está siendo diseminada, enviada y tomada por muchos usuarios. Y bueno, esta gráfica que presenta Meffert en Digital at Scale, y que es un reporte básicamente de McKinsey, pues es una gráfica que ilustra en mucho lo que es cómo es que las compañías y cómo es que las tecnologías cada vez se adoptan de manera mucho más rápida. Y podemos ver los casos desde la televisión, que tardó 13 años en tener 50 millones de usuarios, y el caso extremo que es Pokémon Go, que en 19 días tiene 50 millones de usuarios. El argumento aquí básicamente es entender que ahora no es que las tecnologías sean no populares, sino que los canales para poder difundir que existe una tecnología y para poder empezar a generar esa conciencia de que existe la tecnología, además de que muchas tecnologías y muchos productos son digitales y se pueden transferir sin necesidad de ningún transporte físico, genera ese escenario en el cual las tecnologías van a crecer de manera acelerada y van a afectar los negocios de manera acelerada. Por otro lado, tenemos que la transformación digital se enmarca mucho en lo que son las ideas y los escenarios de cómo es que varios casos icónicos han sido aparente la forma en la cual estos disruptores han entrado y han modificado las condiciones de estas compañías. En el caso de Dell, afectando y atacando el mercado, los líderes del mercado como Compaq o Netflix, atacando a Blockbuster o Amazon y Borders, o en el caso, digamos, de Uber y varios servicios que están afectando a los taxis de manera normal, o incluso autos como Tesla que funcionan básicamente a través de electricidad y que están afectando a formas más tradicionales, tanto de consumo de energía como de esquemas de transporte y distribución. Lo que tenemos en estos casos es básicamente no solamente una tecnología que entra, sino sobre todo un modelo de negocio que es afectado. Por poner un ejemplo nada más, en el caso de Compaq, lo que tenemos es el haberse aferrado a un modelo que protegía a su cadena de distribuidores, lo que hizo la gran diferencia entre su fracaso ante Dell y el éxito, o al menos la competencia que pudo bien haber librado. O sea, el hecho de tratar de proteger a sus canales y distribuidores, cuando lo que hacía Dell precisamente era quitar esa intermediación y hacer un acceso directo del negocio al consumidor sin esa cadena de distribuidores. Esto entonces nos lleva a que la digitalización está cambiando en esencia, y lo que se trata es de cambiar los modelos de negocio. El caso de Netflix y Blockbuster también nos ilustra otros aspectos de estos cambios, y uno de ellos tiene que ver con la agilidad con la cual se van a adoptar los cambios, y cómo es que estos cambios van a tratar de integrar herramientas y escenarios donde la interacción no solamente es digital, sino también es física. Entonces, se contempla esto desde un aspecto mucho más amplio, no solamente el del producto, y además se tiene el ingrediente adicional de hablar de la habilitación a través de la plataforma de otros. El caso de Netflix, por ejemplo, haciendo su producto disponible a través del iPad y el iPhone, donde básicamente aprovecha la fuerza de la plataforma para poder posicionarse sobre su producto y sus servicios sobre su mercado. Entonces, tenemos esta transformación que es ágil, que es integradora, que toma ventaja de plataformas marcando la transformación digital. Y por último, bueno, tenemos el caso de que esto va a afectar a todas las compañías. O sea, hay punteros en todo esto, punteros que de alguna manera destacan los medios, el entretenimiento, el turismo, cosas como Kayak o algunos otros, pero de ahí pues vienen otros que eventualmente van a tener que transformarse digitalmente, o que van a ser afectados por algún disruptor. Y en la cadena vienen más, y en la cadena se van a ir concatenando algunos que al final de cuentas van a ser victoriosos y otros que van a salir. Entonces, va a afectar a todos, no es algo que se pueda de alguna manera alguien desmarcar y excluir. Entonces, en esencia la transformación digital debe entenderse como uno no se trata solamente de tecnologías de información, las TI son solamente los cimientos sobre los cuales se va a construir muchos de estos modelos, y se tienen que considerar otros aspectos. La meta de fondo, en realidad, es desarrollar y transformar completamente los modelos de negocio. La transformación digital va a tomar en esencia lo mejor del estado del arte de la tecnología, y es muy importante verlo. No se trata de pensar en la transformación digital solamente como una cuestión de adquisición, sino mucho es una cuestión de investigación, de creación de nuevo conocimiento, nuevos procesos y nuevas tecnologías, para poder generar estos cambios a nivel de negocio. Uno de los grandes retos que tiene hoy en día es que mucho del esfuerzo de innovación tiende a ser tomado por áreas, por laboratorios, por áreas de innovación, y la transformación digital en muchas organizaciones tiende a ser vista más como un proceso de implementación, lo cual es completamente erróneo. O sea, se tiene que ver que en estos esquemas, nuevas tecnologías deberían estar siendo analizadas e integradas. Por otro lado, se trata de transformar toda la compañía redefiniendo propuestas de valor para el cliente, los procesos de incremento del valor y los métodos de trabajo para las personas. Entonces, implica mucho más allá de simplemente un producto, implica cambiar cultura, implica gestionar el cambio, y por otro lado, es un proyecto que son esfuerzos de multidisciplinaria con esencia. Y todo esto nos lleva a indicar que el asunto de transformación digital debe atenderse desde la oficina del CIE. O sea, es algo que determina el futuro de la organización, tiene que tener ese nivel y que lograr esa visión. Bueno, la realidad y lo que nos presenta Meffert y Juan Minatán, si lo conoció bien, en el libro de Digital at Scale, es que ellos cubren un poco lo mismo que yo descubrí con una pequeña encuesta de alzar la mano. O sea, la mayoría de los CEOs o puestos ejecutivos carecen una definición clara de lo que podría ser la transformación digital y básicamente tiene un entendimiento muy estrecho del término digitalización. Muchos decían de centrarse en las manos del CIO o del CTO, y no es que no tenga que ser él o ella uno de los factores, simplemente pues mucho más allá. Entonces, todo esto nos lleva a entender que al final de cuentas, la transformación digital tiene este contexto. Ahora, entendiendo a nivel de ya una definición de transformación digital, pondría en su mesa las siguientes dos definiciones. La primera es una definición propuesta 2014, donde se habla acá de este releineamiento, de esta nueva inversión en energía y en nuevos negocios, para poder enganchar, para poder enlazar con el consumidor digital en cualquier punto de contacto en el ciclo de vida de la experiencia del cliente. Es muy interesante porque en 2014 se hace este planteamiento, pero muy centrado en que el que está cambiando es el consumidor. El que está ahora accediendo a través de teléfonos móviles, el que está haciendo esas transiciones, es el consumidor, el cliente final. Y en una definición de Perkinan y Abraham, en este libro de Building the Agile Business to Digital Transformation, estamos hablando de una inclusión un poco diferente de este componente digital. Ellos hablan de la transformación y la reinvención de recursos, prioridades y procesos de una compañía para poder ajustarse, poder hacer el fit a los propósitos de un mundo, de un ecosistema, de un contexto completamente digitalizado. Entonces, se mueve de que el actor es el individuo a entender que realmente son los contextos que incluyen al individuo, pero que ahora incluyen el estacionamiento, incluyen el centro comercial, incluyen la casa, incluyen el auto, incluyen un mundo que está digitalizado. Y bajo ese contexto, básicamente, y en esa scope, en esa amplitud de términos, se habla de transformación digital. En el discurso y en las formas de poder presentar transformación digital, obviamente no se habla de puros fracasos, porque si no, entonces, el libro sería de dos páginas, o el argumento sería muy corto, sino se habla de muchas historias, de aciertos, de reacciones rápidas, y de no cierres, ¿no? No todos son historias en el otro sentido. Y uno de los ejemplos que a mí me gustó mucho fue el de la enciclopedia británica, que presenta Rogers en su libro de Digital Transformation Playbook, que básicamente habla acerca de que, bueno, primera, sabemos que la enciclopedia británica, pues, es, digamos, un punto de referencia. En 1668 se publica por primera vez, fue punto de referencia a muchas generaciones, antes del Internet. Pero después de 244 años, en 2012, se anunció que se imprimiría la última edición. Y mucha gente pensó en ese momento, bueno, pues, es otra víctima más de la disrupción digital, la realidad es que no. Británica trabajó y libró batallas contra Encarta, Microsoft, Encarta, Don, y Wikipedia. Pero lo que hizo fue centrarse en el cliente, centrarse en sus clientes, en las escuelas, en los padres de familia, en los estudiantes, y adaptar sus contenidos y productos a esas nuevas realidades. Entonces, a la par de que trabajaba todavía en el esfuerzo hasta 2012 de publicar, digamos, la edición de la empresa, trabajó en muchos puestos digitales ajustados a las necesidades del cliente con el sello de mantener la calidad editorial que siempre los ha distinguido. Hay un artículo que les recomiendo mucho leer, que se publicó en el Harvard Business Review, hace algunos años, donde Jorge Caus, hablaba, que es el CEO, el director general de Británica, hablaba acerca de todo este proceso de transformación que ellos tuvieron. Y es bien interesante porque una de las cosas que más captura mi atención es el hecho precisamente de que cuando ellos toman la decisión de detener la publicación, ese producto representa solamente el 1% de su negocio. Entonces, no hubo tal afectación, quizás más recuerdo romántico de lo que fue, pero no necesariamente una afectación al nivel que podrías esperar, porque ellos habían iniciado un esfuerzo ágil para poder transformar su modelo de negocio. Entonces, lo que tenemos como mensaje de todo esto es que las compañías establecidas, las compañías tradicionales, muchas compañías familiares, tradicionales, medianas, pueden ser tan innovadoras como cualquier startup. El punto es cómo centran y en qué centran su atención en este esfuerzo de transformación digital para lograr esos cambios. Uno de los esquemas que creo que son mucho más amarrados y de hecho más consistentes desde el punto de vista, que les recomiendo revisar, es el que propone David Rogers, este libro, el Digital Transformation Playbook, que habla de cinco dominios de la transformación digital. Él habla de los customers, los clientes, los consumidores, de entender la relación, la nueva relación que existe con ellos, la nueva relación de competencia que existe con los competidores, pero incluso con industria, con empresas, que por su vertical en la industria no las consideramos como competidores. Y también la cuestión de cómo aprovechar los datos, algo que venimos escuchando ya hace muchos, muchos años, pero de una manera que permita poder distribuir o quizás situar mejor esos esfuerzos de Business Analytics que ya conocemos, de Big Data, dentro de este marco mucho más amplio de transformación digital. Y todo lo que es la parte de innovation, innovation a nivel de entender cómo aprovechar lo mejor de lo que hacen algunas compañías más pequeñas, startups, para poder prototipar, para poder experimentar y, por último, el dominio del valor. O sea, cómo ponemos una propuesta de valor que sea mucho más dictada por lo que el cliente quiere, por la necesidad del cliente, y no por lo que el sector de la industria tradicionalmente vende a ofrecer. Entonces, lo que propone Rogers, que le recomiendo mucho, mucho, vea el libro que se me hace muy buen material, es, por un lado, cambiar presupuestos a nivel de clientes, de un modelo de mercado de masas a un modelo de redes de consumidores, donde podamos empezar a ver que los efectos del social proof, de la prueba social, el efecto de las recomendaciones, el efecto de que tenemos redes sociales y que podemos compartir lo que consumimos y lo que deseamos a través de ellas, tiene un gran efecto para poder reentender la relación con el cliente. De un mensaje que antes era de una vía, publicidad, va a un mensaje de comunicación y de establecer relaciones con el cliente y movernos entonces de algo mucho más ambiguo, algo mucho más humano. Como primer paso. La competencia entendida porque la competencia, como decíamos, podríamos estar hablando de industria en otro sector que por cuestión de ampliar su entendimiento de cuál es la necesidad y el problema que están tratando de resolver, empiezan a darle valor a nuestro cliente en productos y servicios que a lo mejor añaden o simplemente sustituyen nuestra propuesta de valor. Entender eso es muy importante, que nuestra competencia podría venir de los desconocidos y por otro lado, que hoy en día mucho de lo que se establece son plataformas de colaboración, plataformas que permiten sumar a los que antes a lo mejor consideramos como competidores, que nos permiten interactuar con ellos en esquemas mucho más ambiciosos. Por otro lado, tenemos el aspecto de los datos. Gracias. Entonces, gracias. En el tema de los datos, estamos hablando de que hoy en día tenemos gran conocimiento de cómo manejar los datos. Hay mucho, digamos, contexto para poder hacerlos, pero una de las cosas que está cambiando y que de hecho motiva mucho esta transformación es la velocidad con la cual los datos están generados de manera automática. O sea, todos los esquemas de Internet of Things, todos los esquemas que se aportan con sensores, con biométricos, pero también lo que es conductual netamente, lo que es la guaya digital que dejamos en las plataformas y cómo se va interconectando nuestras redes sociales con actividad que tenemos en sitios de comercio, con actividad geolocalizada, a través de Waze o a través de lo que nos va registrando, genera nuevos escenarios de aprovechamiento de esos datos. La innovación, como decíamos, movernos de decisiones fundamentadas en intuición, en que el jefe dice qué es lo que se va a innovar y que, mira, déjame te explico lo que yo quiero a vamos a entender qué es lo que necesita nuestro jefe. O sea, a un esquema mucho más centrado en pruebas y en validación y en valor, en propuestas de valor definidas por la industria, de movernos de eso, propuestas de valor definidas por las necesidades que se van ajustando desde la perspectiva del cliente. Entonces, en este contexto, lo que propone Rogers es básicamente atender cada uno de ellos. Hay marcos y Rogers es un ejemplo, pero Legion Digital, por ejemplo, el libro de Westerman es otro de los marcos que también se puede utilizar. Cada libro tiene sus marcos, pero más o menos todos más o menos tratan de implementar conceptos claves. Por tomarlo nada más en innovación por experimentación rápida, se tiene este balance entre experimentación divergente versus experimentación convergente, entre hacer los MBTs, pero en este caso prototipos, y tratar de alguna manera de buscar la ruta para el escalamiento. Entonces, hay todo este efecto, todos estos marcos, pero surgen puntos claves. Primero, la transformación digital es inevitable, transformación digital es más que tecnología, transformación digital involucra cambios fundamentales y amplios en el negocio, y finalmente implica una visión holística de la experiencia del cliente. Y ahí, cuando estamos haciendo productos digitales, sean aplicaciones móviles, páginas web, sistemas, pues surgen algunas preguntas. Y las preguntas son, ¿cómo puedo diseñar productos digitales en el contexto después de transformación digital? O sea, ¿dónde entran estas partes, el departamento típico de sistemas, dónde entra la gente UX, dónde entra lo ágil de la transformación digital, cómo lo incorporo, ¿no? Y para muchos que estamos metidos en ese tema y empujando esas ideas, pues muchos preguntan, ¿no? Y todo esto dentro del enfoque de centrarnos en el cliente, centrarnos en el usuario, estrategias del cliente al centro, ¿cómo puedo incorporarlas? ¿Y son suficientes para poder entrar? Y finalmente, la pregunta de si existe un esquema que vaya más allá de métodos particulares, de pruebas, de car sortings, de sprints, design sprints, de lo que tú quieras, de prácticas, hacia una visión de negocio holística multipunto que integre front-end, back-end y que proporcione una conexión a nivel de arquitectura. Entonces, no digo que la respuesta nada más es service design, pero mi propuesta es que puede ser muy útil. Service design que pueden ustedes y les recomiendo estos libros para entender un poco más acerca de qué es. Pienso que puede ser un esquema que sin duda aporte mucho a este esquema que demanda un esfuerzo de integración en cuanto a estrategia de diseño. Y bueno, service design, los libros de Lucy Kindle les recomiendo mucho para ver algo que es muy práctico. Está el libro This is Service Design Thinking que es un libro ya con varios años de publicación pero bastante útil con muchos casos prácticos también y el libro de Paul Lane de Service Design que edita Rosenfeld que también son libros bastante buenos. Sobre esta literatura y experiencia voy a hablar sobre algunas ideas de qué es Service Design. Lo primero es tomar una definición casi de Wikipedia pero en este caso de Interaction Design Foundation que nos dice que Service Design es un proceso en que los diseñadores se van a enfocar en crear experiencias óptimas de servicio. Requiere todo esto tomar una visión holística o sea amplia de todo lo que representa el producto y el negocio desde la perspectiva de los usuarios incorporando una visión que relaciona a todos los actores sus interacciones de los actores con el cliente y todos los materiales que apoyan y las infraestructuras que apoyan estas interacciones. Diseño de servicio entonces va a involucrar el entender el camino del cliente el mapeo del camino del cliente entender cómo es que experimenta con nuestro producto y servicio y entender la historia de las diferentes interacciones con lo que representa esa marca y de ahí poder ofrecer oportunidades para entender cómo la recibe y entender cómo podemos rediseñar esa experiencia de servicio. El punto de partida en general es entender que productos son diferentes servicios que el concepto de que normalmente venimos partiendo es de diseñar productos digitales que tenemos que empezar a movernos hacia diseñar servicios digitales como punto de arranque para poder entonces incorporar esto en transformación digital. Vamos a dar un ejemplo de un servicio que a veces se puede ver como producto una póliza de seguro por ejemplo lo que la empresa realmente vende es un servicio que los clientes no pueden tener el seguro en sus manos o sea tú le vendes la póliza le das la póliza pero el evento que te va a cubrir la póliza es un evento futuro es una experiencia futuro que va a tener el individuo con la organización no solamente con el agente que le vendió la póliza sino con todos aquellos que le prestan servicio cuando los clientes encontrarse comprar un producto físico pueden inspeccionarlo por calidad de construcción de efectos daños pero es mucho más difícil hacerlo con servicios básicamente tenemos en el caso un seguro un contrato basado en una posibilidad de un evento futuro que puede o no suceder y que implica riesgos y que a veces en el caso de los seguros a veces el mismo usuario ni siquiera quiere imaginarse lo que significa la aplicación de ese producto que está contando la orientación a productos genera normalmente silos y es un problema los productos son objetos discretos que tienen a buscar la especialización de funciones y por tanto a cadenas de mando vertical y por lo tanto organizaciones que operan en silos organizaciones que se parecen a esto donde divido la función de diseñar el producto de la función de mercadotecnia de la función de ventas de la función de venta retail y la función de atención al cliente todo eso el cliente el usuario no lo ve sino como una sola experiencia pero la organización no está diseñada para eso la organización está diseñada para poder segmentar eso por cuestiones de optimización que a lo mejor son válidas pero no desde la perspectiva del cliente y no desde la perspectiva de una especie de servicio de self design la orientación de productos crea entonces un divorcio entre puntos de contacto cuando las empresas ven servicios están estructuradas que ven servicios están estructuradas en silos surgen problemas que afectan la experiencia del cliente por ejemplo no sé una compañía telefónica no decir cuál tiene un nuevo plan el teléfono móvil y a través del sitio web ofrece una cosa pero cuando tú vas a la tienda a poder adquirirlo a algo físico definitivamente podría llegar a pasar la experiencia no la misma pero más importante que a veces la oferta que se hizo en un canal digital no se tiene vigente en un canal físico presencial y bueno por último la orientación de productos genera una falta de diseño de la experiencia porque la edición de silos tiene sentido en unidades de negocio pero no tiene sentido para el cliente y el desafío para muchos proveedores de servicios que están organizados de manera que realmente les impide ofrecer buenas experiencias de servicio porque no hay una línea que conecte a todos y una línea en la cual se puedan interconectar entonces lo que necesitamos movernos es hacia generar unos esquemas en los cuales el servicio se diseña no solamente se dé como resultado de piezas desconectadas sino que por diseño exista y que nos movamos a un esquema donde básicamente el cliente va a ver de silos a servicios va a ver la experiencia como un camino como una vivencia a través del tiempo donde va a interactuar con las diferentes áreas dependiendo de la fase en la cual se encuentra esto nos lleva entonces a entender también que pues hay múltiples puntos de toque de encuentro con el servicio y que estos pueden ser si digitales pero en muchos casos ser todavía físicos en papel pueden consistir en interacciones con personas ¿sí? pueden básicamente ser de entrada sí multicanal pero pensando que la experiencia se va a construir a partir de la consolidación de la cadena de productos y bueno esto nos lleva a entender en general principios de diseño de servicios de pensamiento de diseño de servicios que propone Stickdorn y Schneider en este libro que se llama This is the Design Thinking y uno de ellos es que están centrados en el usuario deben ser experimentados a través de los recursos del cliente deben ser co-creativos deben de incluirse a todas las personas relevantes no puedo diseñar esto solamente desde un área de formación digital sistemas marketing customer care sino tienen que ser co-creativos tienen que generarse secuenciados el servicio debe ser visualizado a través del tiempo como secuencia de acciones interrelacionadas y se tiene que ver toda la vida del producto el ciclo de vida desde la venta hasta el mantenimiento y esto podría llevar años de interacción tienen que ser evidentes se tienen que diseñar pensando en hacer intangible y visual lo que a veces ocurre en transacciones que no están asociadas directamente con algún producto y tienen que ser holísticos deben considerarse todo el medio ambiente del servicio entonces sobre sobre esas bases pilares se construyen servicios se construye se hace el diseño de servicios y hay algunas herramientas que existen obviamente en esta práctica que es muy breve no es un curso completo no tengo tiempo para describir digamos los detalles pero lo que quisiera poner aquí es algunas de las herramientas típicas que se utilizan el uso de personas o de arquetipos como se le llama el uso de estos customer journeys y estos elementos de planos de planos de servicios que creo yo que son los tres elementos que podrían ayudarnos a entender cómo se va construyendo este replanteamiento hacia ese servicio ¿empezamos? básicamente las personas una idea original de Alan Cooper se tienen en la mesa de los diseñadores centrados en el cliente centrados en el usuario desde hace mucho tiempo y básicamente tratan de sintetizar metas y comportamientos en un arquetipo llamado perform o sea es entender al usuario segmentarlo como lo hace la gente de marketing y como el cliente de marketing utiliza personas pero de una perspectiva que le dé un toque humano las personas me ayuden a tener un objetivo específico diseño que me ayuda como herramienta de comunicación en el equipo sobre todo un equipo multidisciplinario que es lo que requiere service design y transformación digital para ayudar a individuos concretos las personas son patrones y surgen de patrones de observación empírica no son inventos no surgen de hacer un análisis cuantitativo únicamente si no hay un balance entre lo cuantitativo y lo cualitativo pero que enfatiza no lo demográfico no segmentar ese nivel sino segmentar a nivel de intencionalidad a nivel de metas que están tratando de buscar no diseñar para conductas idiosincráticas sino diseñar para metas comunes esto nos lleva a entender que si diseñas para objetivos de cliente no solamente tiene el beneficio de centrarte en la intencionalidad y en lo que mueve a las personas para hacer sino te hace más pendurable como negocio te hace más relevante a través del tiempo y un ejemplo nada más también este tomado de Cooper por ejemplo los objetivos de un viajero de costa a costa podrían haber sido en 1850 llegar lo más rápido posible estar cómodo viajar con seguridad pero eso siguen siendo vigentes en 2016 en 2017 cuando nos centramos en los objetivos del cliente en las necesidades del cliente podemos nosotros estar en lo que llamamos el espacio del problema mucho más seguros y menos en el espacio de las soluciones que normalmente nos lleva a innovación solamente a nivel incremental hay modelos la persona provisional es una de las que propone Cooper pero también por ejemplo el esquema de Linux que propone Jeff Rothel habla acerca de las protopersonas y básicamente la idea es servir como punto de arranque para empezar a diseñar centrados en las personas las personas nos dan un camino para entender primero estos individuos y después entender el contexto en el cual se mueven esos individuos y una de las herramientas para hacerlo es a través de estos customer journeys de estos mapas de viaje el customer journey nos va a servir para articular la experiencia multicanal del cliente con una herramienta con esta herramienta el mapa de viaje y el mapa de viaje va a capturar qué es lo que está haciendo la persona qué es lo que está pensando qué es lo que está sintiendo a lo largo de esta interacción con la oferta de servicios con la oferta con los múltiples puntos de contacto que tiene con el producto un ejemplo de un mapa de viaje es este que presenta Cooper en una esfuerzo muy interesante con la universidad en Estados Unidos para entender cómo se podría motivar a estudiantes a donar a donar como exalumnos y entonces hice un mapeo a lo largo del tiempo de la vida de los exalumnos dividiendo lo que era su vida como estudiantes cuando todavía están en la universidad y después después de que se graduaron al primero a los dos cinco años y más adelante tratando de ver cómo es que en cada una de esas etapas podría haber más o menos intención sentido de apego hacia la universidad y por lo tanto intención de ayudar a donar a contribuir con su alma mater entonces podemos ver en estos esquemas básicamente una forma de poder ver el camino del cliente a nivel digamos anecdótico a nivel de poder entender con un escenario qué es lo que está pasando con la intencionalidad pero también ver los canales que representan los puntos de acceso y los sentimientos que se experimentan a lo largo del tiempo es digamos el esquema típico de un journey un journey por ejemplo como este de un paciente enfermo de cáncer donde podemos también ver esta cuestión de conexión entre lo que sería las diferentes fases desde que pues estás pensando que podrías tener cáncer etapas de diagnóstico etapas de tratamiento de recepción incluso de la noticia y los diferentes roles que tiene la gente y los actores por un lado los pacientes las enfermeras y personal de extensión los médicos y por supuesto obviamente también incluso la red de apoyo del paciente ¿no? entonces estos costumos journeys me van a llevar a hacer este mapeo a través del tiempo en los múltiples canales de interacción tratar de entender los ecosistemas como lo hace este diagrama de las operaciones prevuelo y la interacción que existe entre los pilotos y los que calendarizan los vuelos para poder entender de una manera gráfica visual que extendida toda la experiencia o momentos de la experiencia para la cual estoy diseñando productos para apoyar la experiencia visual un journey map canvas puede producir como este es un template donde tengo por un lado las fases antes después las diferentes dimensiones pensamientos sentimientos las acciones del cliente los puntos de contacto los dispositivos que interactúan el contexto general y dos cosas muy importantes el valor que se le da al cliente en cada punto de la interacción y el valor que se le da al negocio o que el negocio recibe en cada punto en cada fase de la interacción la otra herramienta es los servicios de blueprint estos planos del servicio que nos conectan ya a una dimensión yo diría más de arquitectura que demanda transformación digital y que es lógica porque no es simplemente hacer un mapeo de la necesidad del cliente en sus viajes o ver bueno cómo voy a implementar servicios y soluciones tecnológicas que puedan apoyar esos servicios y bueno este es un ejemplo de un servicio de blueprint donde tenemos que aquí tratamos de movernos de la experiencia solamente del cliente a entender todos los diferentes elementos de front stage del frente del backstage de lo que está tras las bambalinas y de lo que representa digamos los actores o partners que nos van a ayudar a proveer esa clase de servicio en caso de que yo como organización no lo esté haciendo solo entonces esto este mapeo entre sistemas y procesos entre touch points y dispositivos es un primer paso para construir arquitecturas que me puedan llevar ya a un esquema donde yo puedo ver la interrelación de componentes los flujos entre los componentes entre las acciones que hace el cliente sus reacciones pero también lo que debe hacerse en la parte de implementación de sistemas y de procesos entonces estos blueprints son creo yo el punto de acceso para muchos de los esfuerzos que se hacen en arquitectura de sistemas en que pueden conjuntar los esfuerzos de los arquitectos de negocio que normalmente ya más áreas de análisis digamos de representación del cliente para poder tener un esquema mucho más digamos integral service blueprints pueden ser súper súper detallados tienen obviamente herramientas para poderlos construir para poderlos visualizar no todo es post-its en este mundo y por lo tanto pues necesitamos herramientas que nos permitan hacer este en general utilizo un journey cuando voy a examinar la experiencia del cliente el blueprint es algo que me sirve más para poder entender la implementación de los servicios y probablemente el journey va a llevar muchas iteraciones así como el blueprint pero el journey es mucho más un instrumento para ir validando con el cliente el blueprint al final de cuentas es un elemento más de diseño interno que utilizamos para poder tener los servicios bueno ya a nivel de conclusiones para ver si hay preguntas razones por las que el service designer creo que es el camino a la verdadera transponción digital y le pongo entre comillas porque quisiera ser bastante bastante modesto en decir que es la verdadera porque al final de cuentas lo que creo que es que hay muchos caminos pero definitivamente necesitamos ver cuáles son los honestos los que en realidad nos pueden llevar al cambio que queremos una de las razones es que service design provee un marco para entender la experiencia del cliente a través del tiempo de múltiples canales digitales y no digitales y eso es súper súper importante o sea service design me va a aprovechar me va a permitir aprobar el esfuerzo diseño no solamente centrado en el producto sino en todo lo que yo quiero lograr y eso va a ser multidisciplinario va a ser requerir múltiples stakeholders pero sobre todo va a permitir tener una visión a nivel de la organización de lo que queremos hacer en el esporte de transformación digital y más importante probablemente no solamente la transformación digital que tiende a ser incremental sino también en su innovación sino también innovación digamos más de objetivo service design da un espacio más coherente a UX y más amplio a Agile y con todo respecto para mis colegas de UX y también de Agile yo tengo la sospecha de que service design va a ser el elemento que nos va a unificar a estas dos áreas que en otras prácticas de los que me conocen me ha hablado sobre pues la forma de integrar design thinking Agile y Lean y eso sigue siendo un issue entonces service design puede ser un mejor contexto un espacio más coherente para los esfuerzos de experiencia de usuario y dentro de un marco como Scrum Agile service design provee además un marco que conecta la perspectiva del front-end con el back-end y permite entrar a un esquema de arquitectura real y eso yo creo que es algo que también es muy demandado o sea hay muchos esfuerzos en las organizaciones de arquitectura de sistemas pero de entrada por ejemplo cuando hablas con ellos de service hablan de otras cosas no de service design entonces creo que una vez que se entiende se puede empatar muy bien esos spots que ya existen y finalmente bueno service design conecta con clientes consumidores el valor la competencia la innovación de manera natural todavía hay una cuestión ahí de integración con lo que es datos pero creo que es relativamente fácil entender que habría una conexión natural con esfuerzos de analíticas de negocio porque son parte de lo que necesitas para experimentar para innovar y muchas otras cosas de análisis proyectivo que te dan esquemas más de ya y de aplicación de inteligencia artificial entonces para concluir bueno creo que la transformación digital sigue siendo un modelo muy amplio y que presenta múltiples interpretaciones pero también múltiples intereses algunos naturales no malintencionados pero al fin de cuentas intereses intereses sobre dotar de plataformas tecnológicas pero que podrían entorpecer realmente el esfuerzo que lúdicamente se quiere hacer para transformar digitalmente las organizaciones por otro lado el service design es un marco también amplio pero siento que con una más coherente interpretación si ustedes revisan por ejemplo el libro This is Service Design Thinking vienen varias interpretaciones de que es service design pero no hay tal contradicción o al menos tal diversidad de opiniones en cuanto a qué es y creo que creo que en general puede generar en contraste con transformación digital un esquema más coherente con mayor apertura para integrar elementos de transformación digital que viceversa y probablemente el uso de service design va a continuar dentro de los contextos de UX y Agile con independencia de transformación digital en otras palabras estimados transformers no lo va a esperar el service design el service design está fuerte viene fuerte y seguramente se consolidará vale más ver cómo podemos sumar cómo podemos tomar ventaja de eso para tratar de unificar en estos esfuerzos que sabemos que no van a ser definitivos pero tratar de tomar ventaja de lo que se ha hecho y bueno tener esos lados entre otras áreas como UX y Agile y bueno básicamente esta era la charla lo quería compartirles gracias de verdad por permitirme compartir esto ahí está mi Twitter correo electrónico y página web voy a entrar a la plataforma para poder ver sus preguntas hola muchas gracias tenemos unos 10 minutos vamos a ver si ahí en el en el chat nos hacen llegar algunas preguntas comentarios apenas ahorita están escribiendo las personas pero las preguntas relacionadas con logística de la sesión nada más les informo si les vamos a compartir la presentación también se grabó la sesión vamos a subir los videos y compartir las presentaciones a principios de la próxima semana espero que más tardar el próximo martes enviamos esta información perdón más tarde el próximo miércoles el miércoles de la próxima semana en una semana también a las sedes virtuales nos deben de mandar sus listas de participación para que les invitamos sus constancias ahora sí preguntas sobre la plática como tal porque estoy viendo comentarios saludos hay una pregunta Pedro sobre maestrías si hay varias maestrías en service design sobre todo en Europa es donde están algunos de los programas digamos más interesantes en universidades escandinavas alemanas y holandesas les invitaría a revisar un poco los esquemas de los tecnológicos por ejemplo de Holanda las técnicas de universidades que les llaman en Delft en Doven en otros lados que tienen maestrías en service design preguntaban también sobre el tema de bibliografía bueno los libros van a estar en la presentación pero así repitiendo más o menos está el libro de service design thinking de Stigdorn y el libro de digital transformation playbook en términos de transformación digital la bibliografía dice que si alguno de los elementos de esos cinco elementos de service design tiene más peso no creo que tengan más peso uno que otro creo que son complementarios en realidad vale lo mismo y es tan importante tener el enfoque centrado en las personas el enfoque holístico o cualquiera de los otros es básicamente los puntos de partida de hecho esto estoy tomando ese marco del libro de Stigdorn y de Schneider de se titula This Service Design Thinking y ahí lo que puedes ver es básicamente ya un detalle mucho más disminuado de cómo se aplica y cómo afecta pero los tomo como principios porque al final de cuentas es algo que hace eco en las intenciones de Service Design de transformación digital Service Design ¿cómo se complementa con la arquitectura empresarial, Víctor? Yo creo que arquitectura empresarial es otro de los de los grandes temas que han estado ahí y que también habría que sumar no a menos en los digamos en los estudios que estoy haciendo ahorita con el tema de transformación digital no he visto todavía la integración a nivel de arquitectura empresarial pero anticiparía que también hay oportunidades como las hay como decían arquitectura de sistemas arquitectura de software creo que parte de todo esto siempre es ver qué te funciona a ti como organización y tratar de tomar las mejores prácticas el reto que luego tenemos es que queremos ser muy puristas ¿no? entonces mi recomendación siempre es no es el esquema el marco lo que debe de servirse sino la necesidad de servicio de negocio ¿cómo es el panorama del Service Design en México? bueno hay una comunidad de Service Design México que está encabezada por un grupo de diseñadores que tienen su base dentro de BBVA Bancomer están ellos promoviendo mucho ellos promoviendo mucho capacitación en estos temas se los recomiendo ampliamente darle seguimiento a esa comunidad de Service Design México y también están organizando Meetups están organizando actividades digamos de encuentro creo que la ventaja que tiene ese grupo en general es que es gente que de hecho está muy bien preparada pero también que está sumando a otro tipo de comunidades como la comunidad ágil mexicana también y la comunidad de UX ¿cómo podemos incluir en respecto de estoy viendo que tienen un sitio web voy a poner el URL esa comunidad aquí algo que también le recomiendo dar un vistazo es esto se llama el Service Design Network es una comunidad internacional que tiene varios eventos en un par de semanas o una semana que entra está su conferencia internacional en Madrid y le recomiendo seguir esa comunidad en cuanto a contenidos ¿por qué se dice que las nuevas tecnologías son fundamentales para los negocios pequeños y medianos? bueno en general creo que son fundamentales porque al final son los que demandan más una transformación de un esquema tradicional que no ha aprovechado necesariamente la tecnología o no lo ha hecho de la manera que hoy en día podría hacerse ¿no? entonces creo que es importante reconocer que donde probablemente hay mucho más valor es en la mediana empresa que hoy en día puede hacer cosas que antes ni en sueños podías hacer por todos los esquemas tecnológicos que hay pero siempre teniendo cuidado de que no es la tecnología por la tecnología no es el tecnocentrismo sino básicamente el negocio la necesidad del usuario y si el estado de la tecnología lo que debe impulsar es que ¿cómo podemos incluir en los proyectos de TI service design? yo creo que es en el esfuerzo precisamente de arquitectura de los proyectos de TI donde entra service design en gran medida si hay esfuerzos que se van dando durante el ciclo pero en gran medida creo que es el crear conciencia Rosario de lo que sería qué estás diseñando y moverte en los proyectos de TI de diseñar un producto a diseñar toda una experiencia a través de servicios no sé si vas a otro Pedro en serio ¿qué miembros de la organización son necesarios que sepan service design dulce todos todos o sea empezando por el CEO que también debería ser actor de transformación digital como lo hemos dicho service design es un ser de todo y creo que le hace sentido a todos o sea me aventuraría decir por la experiencia que tengo que un argumento sobre empezar a utilizar service design tiene más posibilidades de volar que un argumento de empezar a utilizar Scrum en una mesa de CEOs CTOs CMOS de entrada no que después no lo puedan aceptar pero service design hace más sentido en los mindsets de la gente directiva pero sí la respuesta es todo como sería el marketing de software educativo creo que hay que no no es mi área algo más Pedro que va a hacer bueno está Silvia ahí preguntado varias veces pero sé que queda un poco fuera del contexto de la placa del marketing de software educativo pero no sé si tenías algún tipo algo ahí que puedas que se te ocurra puedas compartir pues marketing de software educativo si lo quieres ver desde el punto de vista de service design pues podría ser utilizar precisamente este customer journey para ver cómo es que está entrando ese producto y a partir de ahí ver qué estrategias de marketing puedes implementar o sea eso sí lo he visto y hay muchísimo de eso siendo utilizado para service design para diseñar estrategias de marketing o sea insistimos es como Agile Agile no es nada más para productos digitales service design nada más por el nombre no es nada más para productos digitales es mucho más allá que eso entonces te puede servir cómo impulsar en los jóvenes el uso de design thinking hay un libro que te recomiendo que se llama Designing Your Life Designing Your Life si te interesa entender cómo aplicar design thinking para los niños porque ese libro Designing Your Life lo escribió profesor Burnett de Stanford y básicamente es el esquema que ellos utilizan para aplicar design thinking para ayudar a los chicos de Stanford a nivel universitario a encontrar vocaciones entonces ese libro te lo recomendaría y obviamente cualquier cosa duda que tengan está en mi correo electrónico siéntense de verdad con la libertad de mandarme correo los que lo han hecho saben que contesto me podría demorar un poquito pero si lo hago o con Twitter pregúntenme igual y después lo que pueda ayudar los encantados pues ya vamos a terminar ya son las 10 muchísimas gracias Víctor por tu tiempo gracias a todos ojalá nos acompañen en más sesiones de SG Virtual la próxima semana el próximo miércoles enviaremos un correo con la información de las presentaciones y las grabaciones gracias por su tiempo gracias